Nutrix, Full, Salud Natural. ¿Cómo parir en un auto? 10 recomendaciones. Hay que estar preparados si el momento llega sobre ruedas. Muchas embarazadas desean tener un parto rápido, pero parir en el auto es una de las pesadillas que las mujeres en gestación suelen imaginar. Es algo muy raro, pero sucede. Hace dos años que Clyde Patten dio a luz a su hijo Tiller en el coche, cinco semanas antes de tiempo. Su compañero conducía a más de 100 kilómetros por hora hacia el hospital cuando Clyde sintió las ganas de empujar. Mi hijo salió y cayó en mis pantalones yo estaba totalmente vestida, le contó esta británica de 29 años. Saber qué hacer y qué no hacer en un caso así puede ser clave para la salud de la mamá y el bebé. No hay cifras específicas sobre la frecuencia con la que ocurren pero los partos en los coches, coinciden las especialistas consultadas, suelen ser muy rápidos y salir casi siempre bien. ¿Cómo ayudar a la mamá? Ante un parto inminente lo mejor, coinciden las especialistas, es parar el vehículo en un lugar seguro y ayudar a la mujer a quitarse el cinturón de seguridad, la ropa y adoptar una posición cómoda. Si es seguro y no hace frío, puede que la mujer esté más cómoda dando a luz fuera del coche. Marta Bernal de Zcarbón, que trabaja como matrona en España desde hace 5 años y se especializa en preparar a las mujeres para dar a luz en casa. 1. Buscar un lugar seguro y cómodo para la madre. 2. Llamar a los servicios de emergencia. 3. No dejar sola a la madre. 4. Garantizar una buena temperatura. 5. Ayudar a que la madre se ponga en una postura que sea cómoda para ella. 6. Secar al bebé sin separarlo de su madre. 7. No cortar el cordón umbilical. 8. Dejar al bebé piel con piel con su madre. 9. Vigilar el sangrado. 10. Favorecer que el bebé inicie la lactancia. Según Bernal de Zcarbón, presidenta de la Asociación Galega de Matronas, el secado suele ser suficiente para que el recién nacido se estimule y empiece a llorar o respirar. Si no es así, deben llamar emergencias y seguir sus instrucciones de reanimación, lo mismo que en caso de sangrado excesivo con mareo de la madre tras el nacimiento. 10. Después del nacimiento se debe acudir al hospital donde el personal médico puede cortar el cordón umbilical y hacer las revisiones pertinentes del bebé y la mamá. 11. Cuestiones prácticas en el carro. Estina N.A. con Diéresis Lund recomienda llevar en el carro varias toallas y una manta. Una toalla es para secar al recién nacido y otra, seca, para envolverlo después, según le explicó a BBC Mundo esta enfermera, que a principios de año diseñó y lideró un curso en Suecia sobre cómo parir en el auto tras el cierre de un hospital de maternidad regional. La manta es para envolver a mamá y bebé una vez que el recién nacido esté sobre su pecho, idealmente piel con piel. N.A. con Diéresis Lund también recomienda llevar en el coche un protector para la tapicería del auto que puede ser una funda impermeable de colchón, ya que en algunos países limpiar el vehículo tras un parto puede ser muy costoso. Además, sugiere tener el depósito de gasolina lleno, batería en el celular y el número del hospital a mano, quizás obviedades que en un momento de apuro se pueden olvidar fácilmente. Y después, Anita Román, presidenta nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile le dio a BBC Mundo una recomendación más después de un parto en el coche, hacerle un seguimiento a la madre porque puede ser una experiencia muy difícil aún cuando el bebé nace sano y el parto sale bien. Hace cuatro años ella misma tuvo que atender un parto en un auto que se había quedado atrapado en medio del tráfico de Santiago de Chile. Fue un parto maravilloso, cuenta la matrona, pero para la madre fue tan violento el proceso que vivió que durante un año y medio no se atrevió a pasar por estas calles porque no quería recordar el instante en el que ella se vio sola y abandonada a la posibilidad de que le pasara algo a ella y a su hijo. Marta Bernal de Zcarbón coincide en que es algo que si marca mucho es una experiencia muy intensa y a las madres les cuesta digerirlo, le dijo a BBC Mundo. Por eso, según Román, en estos casos con mayor razón hay que evaluar las posibilidades de que se desarrolle una depresión posparto. Nadie se imagina el estado de vulnerabilidad que tiene una mujer en ese proceso. Pasado el susto inicial, y viendo que su hijo estaba sano, para Clyde Patén todo fue bien. Ahora Tiller es un saludable niño de dos años y su mamá puede recordar lo ocurrido como una gran anécdota. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte.